Hola amigos, nuevamente con el maestro Alberto, que lamentablemente le vamos a poner la historia. Dice que no quiere salir porque es demasiado guapo y a ver si se le van a tirar las chicas y que tiene mucho peligro. Bueno, pues aquí hemos remontado, ya lo veréis, el motor de una secadora. Entonces, hemos tenido, se había encasquillado el rodamiento y hemos tenido que sacar todo lo que es el motor. Y yo, claro, como soy un patán, aquí el maestro Alberto, pues siempre echándome una mano que sin ellos sin duda no sería posible. Y me dice el maestro, dice, si no sale bien, ¿qué hacemos? Y me dice, bueno, pues lo borramos. O no, maestro, a ver, como no somos río, nos volvemos cuando nos da la gana. Bueno, la verdad es que estos maestros del principio de la automoción, porque son principios de la automoción, nos enseñan y nos demuestran que realmente las profesiones, le voy a echar una mano que me ha puesto el mono, Bueno, las profesiones un poco se van perdiendo, pero esa sabiduría que ellos tienen, pues no sabemos si realmente en la nueva generación es parece ser que no le coge. Bueno, pero nosotros somos guerreros y lo que está claro es que seguro que lo sacamos. Bueno, y aquí el maestro Alberto, que se ha cortado, que bueno, el maestro Alberto, pues evidentemente, que se le va a resistir a tantas sabidurías. Maestro, ¿cuántas cosas combatimos? A ver cuando nos empieza a hablar de la cocina, que le gusta comer a usted mucho. Y esos lugares de España que ha recorrido trabajando, trabajando, le gusta la pesca, le gusta el buen comer, le gusta la naturaleza. Bueno, pues ya podéis ver que está claro que aquí este taller está lleno de sabiduría. Sí, 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 sí. Qué bueno eres conmigo, Paco. No, no, es la verdad. Nosotros estamos buscando, obviamente, oficios y profesiones de principio, de lo que creemos que no se puede perder. Y que realmente es una pena que, bueno, no sé si sean los socialistas o los de derecha. Maestro, no vamos a hablar de política, que el maestro se entiende. No, pues exacto. No hables de política. Antiguamente se decía, se habla de todo menos de la iglesia. Eso ya se ha pasado. Ahora se habla de todo menos de política porque, más que nada, no es que no se pueda hablar, sino que yo, en mi caso, me cabreo. Me cojo unos calentones que paquéis. O sea, por eso en directo, eh, para que luego no digáis que... Por eso me callo. Para que no veáis lo que está claro es que aquí, en este canal, esos principios tienen que estar en la opinión y en la libertad que tanto nos enseñan esta gente. Bueno, pues... Bueno. Maestro, gracias como siempre. Creo que ya está fuera la pista. Se ha puesto un casquillo para no apoyar sobre el eje y no joderlo y tal. Y bueno, el problema era que había que sacar la pista, pero esto es muy delicado y se puede joder. Entonces, bueno, con este útil, pues, extractor, un extractor se ha sacado. Bueno, maestro. La herramienta es fundamental para trabajar. Sí, sí. Es fundamental. Cuanto más y mejor herramienta se tenga, mejor se trabaja. Bueno, pues, chicos, aquí queda eso. Gracias. 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 ¡Gracias!